¿Cómo me arrepiento de no haber aceptado la propuesta de Cayetana de recibirme en el rancho? ¿A estas alturas? Que si era rico, tendría poder. Ahora es imposible, pero hiciste bien disinulada. Podriste haber despertado sus flechas. Si hubiera estado viviendo allá en el rancho con Irina, no hubiera permitido que Montalvo tocara con un suelo en la forma de ircún. Es más, ya le hubiera puesto patitas en la calle. ¿Por qué preguntas por qué? ¿Por qué? Incrédulos ante el abismo que nos parten dos. Afanas toda la indulgencia, nunca das un yo. ¿Por qué insistes? ¿Por qué? Trástica. Flavio, si yo me quedo contigo, mi mamá me va a sacar de su testamento y de seguro a Sofía también. Pues que lo saque. ¿Por qué lo vale? Sí, Flavio, de verdad. ¿Estás seguro que no te interesa el dinero de mi familia? Y no te interesa, no te interesa. No te interesa. Si eso me interesa, hubiera aceptado la propuesta de como madre. De mi amigo que te hago lo he hecho. ¿Me quitas por qué, por qué y me empiezo a preguntar? Flavio, tal parece que te gustan mucho las mujeres con dinero, ¿no? Ya es la segunda vez que insistes con que Samuel tiene que tener algo con Beatriz. A ver, es por eso que tú hiciste ganador conmigo y mi dinero. Si vuelves a preguntar, no, no, responderé con mi verdad. Flavio, ¿verdad tú me amas? No sé, no hay nada que me dices, que va a acabar conmigo y mi dinero. ¿Por qué? Lo siento por ti. Esa prueba de todo. No te dé la solución. No te dé la solución. Buenos días, señora. Son los mejores que he tenido en mucho tiempo. Bienvenidas, mis amores. Este reencuentro les aseguro que va a ser inolvidable. Muchas gracias, mamá. Bueno, ya, ya entremos, ¿no? Ah, no. Más bien, prefiero que nos quedemos aquí, donde comenzó todo. Se supone que nos llamaste para una reconciliación, ¿no? Sí, y así es. Pero primero, quiero recibirlas como se merecen. Como las dueñas de este rancho. ¿Qué, no me van a saludar? ¿Darme un abrazo? Ay, te extrañamos mucho. Ay, yo a ustedes. Mi chiquita. Niñas hermosas. Y ahora quisiera invitar a toda la familia para que presencien lo que una madre que ama es capaz de hacer por sus hijas. No entiendo qué está pasando, mamá. No es mejor que pasemos a la casa, nos tomemos un café. No te preocupes, mi amor. Habrá tiempo para todo. Tu madre tiene razón, Sofía. A partir de hoy podrás tomarte el café con ella todas las mañanas, aunque ya no lo hagas conmigo. Cayetana, nos invitaste a recibimiento de tus hijas y los hombres que aman. Pero esto parece más bien el inicio de una guerra. Tú lo has dicho, papá. Este es el principio del fin. Porque hoy voy a liberar a mis hijas de un castigo que les fue impuesto sin ellas merecerlo. A ver, no entiendo, mamá, de qué se trata todo esto. No, no es posible que nos hayas engañado, Campina. No, 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 no. Yo no las engañé. Una madre no miente. Defiende a sus hijas con uñas y dientes. Los que han mentido han sido ellos. Los hermanos Rey. ¿O prefieren que los llame por su verdadero apellido? Hace falta que lo hagas, señora. Por eso estamos aquí. En ningún momento hemos caído en su buena voluntad. Por eso hemos venido a decir la verdad delante de sus hijas y delante de toda la familia.